Tiguerito del barrio, soñando ser, queriendo ser una estrella Tiguerito del barrio, soñando ser, queriendo ser una estrella No te voy a mentir, que la calle me llamó, y gracias a Dios, esperé y acepté tu excusa Sin embargo tú, moviste el corazón, y tú como si nada de ingrata me ignorabas Y todavía pienso en ti, tú como si nada de ingrata me ignorabas Y todavía pienso en ti Mami soy yo, este calle y el fronte que a ti te gusta El que tiene los panas que a ti te asustan Pero solo es por cosas de defensa, no sé si también piensas Andas conmigo en mano y detrás tenés la prensa El consejo es fama, pero es como yo, ¿quién a ti te ama? Desde que me conociste no sabes andar en el alma Si tú me amas, no sé si tú me quieres Pero cuando más te necesito ahí tú te mantienes Yo corro con todos los bienes, los hoteles, los weekendes Tú siempre me peleas por mensajes de mujeres Y es que yo soy tu artista, me escriben la fan de todos los países Y he tenido mil amores, ahora guardo cicatrices Que tú curas, conmigo te puedes sentir segura Porque tú me das amor, otras me ofrecen calentura Agradezco aunque hay ciertas cosas que no merezco Solo con tenerte a ti yo me siento más que completo Tiguerito del barrio Soñando ser, queriendo ser una estrella Tiguerito del barrio Soñando ser, queriendo ser una estrella Quiero decirte baby Que todavía yo te quiero para mí Que día y noche yo sigo pensando en ti No, sin nada, de un día que a mí no orabas Y todavía pienso en ti No, sin nada, de un día que a mí no orabas Y todavía pienso en ti Sigo siendo en mí Con el mismo sueño Aunque a pesar que ya no seas tu dueño El Tiguerito del case Contigo siempre todo es romance Dame un call para hacer las paces Ya no quiero a ninguna de tantas Y todas las que me siguen Si cuando no era nadie pa' mí siempre estuviste ¿Por qué me ignoras? Los otros que se amarren las botas No dura la cumbicón en nota Y todavía te pienso En el avión escuchando cultura Me trae recuerdos tantas aventuras Soy yo mismo tu cantante Recordemos los tiempos de antes La única diferencia es que ahora tengo más diamantes La vip es de mi amor puro solo recibe Te contradice con los textos que a mí tú me escribes Pero na', espero más que no se te haga tarde Y sigo creciendo en esto tal vez me cansé de esperar Seguimos creciendo Tiguerito del barrio Soñando a ser Una estrella No te voy a mentir Que la calle me llamó Gracias a Dios Esperé Y acepté tu excusa Sin embargo tú No viste el corazón Y tú como si nada de ingrata me ignorabas Y todavía pienso en ti Como si nada de ingrata me ignorabas Y todavía pienso en ti Yo sigo aquí puesto pa' ti Tú solo decides Que se acaba el tiempo Que Tu artista el case Díselo Randy Seguimos dando palo La doble L Live Music Doble L Records Kelvin La solución PTR La pieza clave Lloren en la casa Jajaja ¡Ai! 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 Gracias.